Música Estamos en los delcalados del puente, compartiendo una copita de romo Y veo la multitud y dicen, se está jugando una gente, vengamos al grupo Y esto estaba lleno de toda la institución y nadie quiso tirar Cuando yo veo que dice el muchacho, auxilio Y levanta la mano, dice uno, dice que No, pero tiene que ser un coco, es un agente Cuando volvió y levantó la mano, quiso así, yo voy para allá Con ese yo me voy a jugar, me juego junto con él Tú estás borracho, no te tires, me quité los trapos, me tiré y los traje a la orilla Y los sacó Y sin embargo la defensa civil, grupo de bomberos De la institución, nos matan mirando y grabando Y por qué no se quitan los trapos como yo, y si me los quité es para tirarme al agua Porque ellos no se tiran, a ver si es bueno bregar contra el mal Ah, si es bueno, venir con un bote, después que el otro está muerto, sacarlo Que se quiten la ropa y que lo saquen Eso es todo Gracias